No, no, estoy a cuatro kilómetros, de lupos De la Valkyria La Valkyria ha despegado Ah, pero hay dos Valkyrias, eh Amstrad CPC, hay otra, hay otra Son dos, son dos Uy, hay gente Uy, 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 uy Y van dos Van dos, van dos, sí, sí Van dos dentro Vamos a poner Van tres, van tres, van tres, eh, van tres En la Valkyria van tres No, Vestal Water no es un tío Vale, vale, vale ¿Y qué opos está, eh? En vez de Amstrad CPC Ese es el que vamos a perseguir Sí Ese es el que está llegando al outpost Ese está llegando No, no, ese está pegando pines Sí, está pegando pines Sí, sí, he visto un pines Pero se acerca a tu posición, Maldel Amstrad CPC Total, y aparte tenemos otra Valkyria Aterrizada en el outpost Y un Rock sacado fuera Y yo qué sé Vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo bien Tranquilamente, que minen y tal Y cuando minen, palazo Ya digo, o sea, vincula tu cuenta de Twitch con el Discord Y entonces ya tendrás el rango Que esta tarde lo prepararé La gente que está suscrita Tanto al canal de Manuel como al mío Luego preguntaré a Cuco Y preguntaré a Soliza Porque ellos también están de streamer A ver si quieren colaborar un poquito más Pero ya digo Toda la gente que esté suscrita Manuel Y a mí, de momento Esta tarde ya pondré Para que tengan un chat Y tengan cosas Solo para ellos, ¿vale? Ya veréis las condiciones Ya veréis las condiciones Lo hemos intentado hacer De la mejor manera posible Pero claro, es que Siendo un Discord Que estamos varios streamers Es un poco rayante Como hay que hacerlo Pero bueno Que se puede hacer Se puede hacer sin ningún problema Valkyria Ahí Una 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 Kuldas ¿Dónde? Vale Al lado de la Valkyria De Amsterdam CPC Me sale una Valkyria De Star Citizen Guión bajo 10 ¿Será Creed Rover? ¿Será Sandy? Espero que no Porque si no me voy a lanzar Pero ya No, ni os espero A sus pechos Vamos, principalmente Lo que voy a hacer Es que aparte de tener Los iconos aquí Que tenéis en Twitch y tal ¿Vale? O tenéis en el canal de Manuel En el Discord Vais a tener un apartado Solo para la gente Que está suscrita ¿Vale? Y ahí pondremos Por ejemplo El baúl de suscriptor De Star Citizen ¿Vale? Que cada semana Ponen fotos nuevas Pues las tendréis vosotros Sin necesidad de estar Suscritos A los de Star Citizen Cosas así, ¿vale? Ya digo Lo estamos preparando No, Astra sigue en el Eh Vale, vamos a por ellos ¿A por Valkyria? Si me esperáis Estoy al lado Ah, vale, vale Esperamos Esperamos Manuel Vale Yo estoy listo La tengo marcada En cuanto digáis Me lanzo Estoy a 15 Vale, pero la Valkyria Mazdel Llevan dentro Rock ¿La has podido detectar? No, no Que están fuera Están A ver, estoy muy lejos Para detectar a los rocks Pues estoy a 5 kilómetros Pero si es verdad Que tienen El de la Valkyria Está adentro Oh, no veo ¿Es el Amstrad? Sí Y el El de la Kunlas Está minando Vale, pues Manuel Manuel está muteado Yo estoy saltando En cuanto esté pote Vamos a por ellos Vale Es que no se puede juntar Es el problema Que no se puede juntar Lo hemos intentado Pero no se puede Discord no te da la pesa posibilidad Por eso me estaba rayando yo ¿Qué Valkyria? ¿Amstrad CPL? Yo me encargo de la Kunlas Pues Me queda un salto Estoy spuleando Y me encargo de la Kunlas Vale, si tienen Rock ¿Que hay una Kunla con ella? ¿Que hay una Kunla con ella? Sí, sí, sí Ahí está La Valkyria con una Kunla Con una Kunla al lado La Kunla se está minando Está el tío fuera Pero el de la Valkyria está adentro Así que Hoy el de la Valkyria Nada más llegar Lo que vamos a hacer es Romper los motores a Valkyria ¿Sabes? Y pote se va a encargar de la Kunla Vale, motores a Valkyria entonces ¿No? Cuando digáis ¿Pote? Correcto Espera, yo estoy Esperamos la señal de pote Vale, un segundo Que ponga el Yo estoy a 5 kilómetros ya Sí Pero el tío El tío de la Valkyria A lo mejor despega, eh Va a ser difícil Va a tirar los motores A lo mejor Yo me los tageteo igualmente Sí, pero estamos Sí, sí, sí Vale ¿Vamos? Cuando queráis Vamos, vamos, vamos Yo tengo la Valkyria Reventando los motores a la Valkyria Un motor roto Vamos Otro roto No, creo ¿Quién es Gairz? ¿Quién es Gairz? Gears ¿Quién es Gairz? Uy, que todas las navecitas que hay aquí Vale, hay un rock, hay un rock Atentos, hay un rock, eh Partirla Partirla esta Te ayudo, te ayudo con Gairz A Gairz, que está por el aire Con una... Una 85 Una 85 Vamos a partir a este Y el del rock empezamos negociación, eh En cuanto nos lo carguemos Casi te doy, tío Vamos Tío, que es de nave, ¿no, tío? Hay dos rock, eh Hay dos Ragnar a 14 kilómetros ¿Ha saltado? No, tío, es que el agazo, chaval No, no, no Vale Ya, el de la mitad me he envergado Creo Uf, no sé si he reventado el rock No, el rock lo he dejado medio de mierdas Pero he matado al primero que ha salido el rock Se está aguantando tanto la 85 85X, tío ¿Qué me estás contando? Dime Dime nombre, que le escribo Dime nombre, que le escribo Bote Vale ¿Y aquí qué es? ¿Qué? ¿Me habéis rameado? Prototipo 117 Yo me he chocado con algo Pero de verdad que no tenía nada En inglés o en español Prototipo 1187 La de SYNC Vale, pues habla con ellos Vaya de SYNC, chaval Vaya de SYNC De repente he explotado Sí, sí, te ha estado pagando Y el del otro es Amstrad CPC Guay Ese lleva 500 de Adanite Riven, muy buenas, tío ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo se tarjetean solo los motores? Cuando tú tienes tarjeteada la nave Con la T Le das al 8 Y te pone que tarjetean los motores directamente Vale, 30, sí Venga, 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 venga Y el otro tiene 700 El prototipe lleva 700 de Adanite Dios Y el otro lleva Tú, esto no lo tenemos que llevar Esto no podemos pedir un rescate Lo siento Yo tengo 16 casas ahora mismo El de 700 No, 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 escúchame Vamos a pedir un rescate Pero aparte llévate O sea, vamos a pedir un rescate Por lo que hagas No, espérate, espérate Un segundo ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos así Pedimos un rescate Or we still out Vale, perfecto Ya está Si no contestan un minuto Nos robamos toda la mierda Vale, perfecto Yo si no se importa 100 me llevo, ¿vale? 100 me llevo El sentimiento de Adanite Eso es pasta, ¿no? Gears, no es Gears es el de la 85X Gears Don't come Or you die 0-8 o no 0-2, coño No We only destroyed the ships El Astra dice que no paga ¿Cómo? ¿El Astra dice que no paga? El de los 500 dice que no El de los 500 dice que no paga Pues que no paga Son tuyos, jote Your 500 are ours Den Cuidado porque ya Esos se van a poner farrucos, ¿eh? Macho, por la puta de Sig Me han atrapado Pero tiene que sabemos lo que tienen Yo ya le he dicho Tus 500 Adanite son míos Y prototipe Good luck, Mac Dice, yo no pago Es como vosotros Pues no pagáis No me quedamos tus culos 30k For your Robale lo del otro Sí, sí, no El otro, el otro Yo voy con una ropa ya Con el 8, tarjetear Solo si tienes gimbal No, no, no Yo lo tengo en fixe Erronico Yo lo tengo en fixe Y tarjetear los motores también Y cuál es el precio por tu culo My ass is only for your mom's shield Yo soy yo, soy yo Vale, voy para... Tompey Ok, enjoy La bounty llegando a Ariel La bounty llegando a Ariel La bounty llegando a Ariel La cabina abierta me encanta Thank you Would you prefer to lose out Que no pagáis Pues no pagué Pues nos llevamos todos Si es que... No pagué, no pagué Veníos allá para el cuadrón de recogidas A venir los rayos chupozo ya Yo estoy ya chupando este El de 5 Chupa todo Roleplay Roleplay Dice Roleplay Pues sí Roleplay Gilipollas Te estoy diciendo Paga Y recupera tu mierda Es que yo Con tanta pasta que tiene Yo no le hablo más ya Escúchame, Manuel Dice Forgett que lo invites, porfa Voy Invítalo, por favor ¿Y cómo podéis robar el Adanite? ¿Cómo lo haces? Te pones un runzak O un equipo con mochila Y te lo vas metiendo Luego entras en una nave Con valla de carga Y la conviertes en cajas Y luego vas con esa nave Y la pones ahí Carlos, te doy líder Que no tengo Forgett, tío Dios Vale Vale Dívan, dame el líder Y así yo invito Dios, que no te tiene Forgett Forgett Lo siento Ahora digo Uy, yo tampoco lo tengo Vamos a ver Forgett Invita a party Vale, perfecto Vale Yo estoy llegando con Arrow La llevo de serie Pero estoy llegando En un minuto Estos ya han entrado en bucle Don't be salty, Amstar They are rolling playing good You entered in the bucle End of transmission Mission for me Luis Hola chicos Buenas noches Mira, el Fenix Mira lo que ha dicho Fenix Ha dicho Aether, pay up Corre Muere o contrata protección ¿Sabes? Ah, efectivamente Uno que entiende del juego ¿Sabes? Eh, hora de... De sitiar Boscarea Con Hammerhead Pirates are coming White for me And... No me jodas, tío Puerta abre I will destroy your HH in 8 seconds White, please Vale I have hard work here A ver, un segundo Teníamos la zona controlada Lo más gracioso de todo Lo más gracioso de todo Es que Se cree que tenemos criminalidad Sí, se piensa que tenemos criminalidad Por eso lo hice de la tarea Sí, sí, sí Ya no voy a llegar en el azul Y me dice ¡Pum, pum, pum! Que ya está grabado Ya está todo espigateado Hostia No, va, yo también voy Para Yo, escúchame ¿Quién es el... Eh, alguien Alguien puede bajar A ver, ¿quién tiene? El de... El de la... Yo no El que está en esa Hardbringer O en esa Warden Eh, Harlock Harlock Harlock, ¿puedes bajar, porfa? Sí Con el tal lado Hay muchas piedras Muchas piedras que coger Que se me ha jodido La puta puerta No sé por qué no se abre ahora La puta cutlas es la polla Cuando quiere La puerta de la niña es abierta, eh Yo la veo abierta Yo la veo cerrada Sí Cuidao, cuidao ¡Uff! El tema es... Me da partín Yo, 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 yo Me da partín ¿Qué están ustedes haciendo? ¿Qué ha pasao? ¿Qué ha pasao, dice? ¿Qué ha pasao? ¿Qué ha pasao? Es que yo, o sea Puede ser que haya mucho Hears 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 Dice We are coming for you Fulcrum, you are dead Good Que vengan, que vengan Nos vamos a comer tu bounty Not bounty Idiot Nos vamos a comer tu bounty, Dios No, 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 no No le digas No, no, no le digas nada No le digas nada Claro, claro, claro Dile que estás esperándole O sea, pícale para que vengan Dile que estás esperándole Pues no le digas nada de la bounty Ojalá que venga con una hammer, tío Me dan partí Voy, Rony Me dan partí 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 Igual te aburres un poco, eh, Harlow Que espera un momento Si tú preferís ir a Karea I will come in 5 minutos Lo cojonemos que a Hears Se le he matado yo 1, 2 Cada vez pierdo más la fe en la gente A mí me parece totalmente legítimo Vuestro estilo de vida Pero yo no aguantaría mucho Si la gente es todo el rato Así de tonta Pues es que ahora 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 En esta ocasión Sí que salen perdiendo Porque si hay 700 de Adanite Dentro del rock y todo esto Yo no sé cuánto es 700 En pasta O sea, a qué equivale 700 de Adanite ¿Cuánto es de pasta? ¿O cuánto puede llegar A ser aproximadamente? Porque hay mitad de un metro, cabrón Pero Manuel No seas cabrón De ahora cuando vayas a por ellos Suicidarte Y aparecer allí, cabrón Esperarnos a los demás, ¿no? Sí, claro Te necesito ahí Durante un par de minutos Yo me hice eso Santo contigo para allá Pero No sé si se lo he puesto bien Pero Busca a mi bounty campeón Champion Busca a mi bounty champion Aquí está Forgett ¿Forgett? De puta madre Con la Mantis De puta madre Vale Vale, escúchame ¿Cuántas naves tenemos Ahora mismo aquí? Tenemos la Bucarnet de Manuel Yo Con la Arrow Maddel con la Sabre Harlock con la Harbinger Y ya, ¿no? Sí, sí Yo me he quedado en La Cutlass Loom también ¿Tú estás en Proviser? Sí, pero bueno Está hasta aterrizar Y sin piloto Ah, ya, bueno Claro Voy a echar un vistazo por aquí A ver, el que no esté cogiendo piedra ahí abajo Que esté volando aquí Yo he venido con puto problema Es que se me ha jodido la rampa de los cojones de la Cutlass Vale No puedo abrirla En el Opus hay una Mercury Dibon, 1904 Dibon, sí Mister, muy buenas Buenas tardes Sí, diamantes Muchos diamantes No tiene carga Están minando por nosotros ¿Qué? He encontrado a la Bounty Al tío ese Sí, pero no te preocupes Está corriendo a tope, tío No, no, lo tengo encima Está en post-carea He encontrado Ah, está en carea Sí Mátalo, mátalo No, no se abre Sí, no, ahora lo haré por un lateral Iré a reparar O si no, véndeme Cuando eso, tú Las cajas Y ya me da Te he tarjeteado yo A mí A mí me han tarjeteado No, pero podemos ir A low post Otra vez en la GTA, eh Que eso yo Somos los otros Bueno, podemos también cambiarlas de sitio luego Aunque nos va a costar más trabajo Pero bueno No está Manuel Podemos ir a low post De aquí al lado Es que de tú me quedan Me quedan muchas cajas ¿Cuánto tiempo vaya a tardar En coger toda la mierda? Pues aún estoy con el primer carrito Y tengo la puerta de mi cutla rota El problema es que me he traído la blue Tenía que haber me he traído la black Porque en esa por lo menos Puedo tirar la caja encima O poder colarme más fácil Ah, ahí está En esta Una vez tienes una puerta rota Ya te puedes morir O ya te digo Una titan Sería la polla Para esto Igual me quito la 700 de adanite Y 700 de adanite ¿Eh, tío? Que sí, que sí Qué brutal Eso lleva un rato ¿Cuánto dinero hay ahí? ¿Cuánto dinero hay ahí? Yo he preguntado ¿Cuánto es 700 y 500? 300.000 por lo menos Por lo menos Qué buena nave, pote ¿Dónde estás? En verde ¿Y cuánto la has pedido tú, Manuel? Sí, no, pero El problema es que Para que luego pueda venderlo yo Necesitaré estar en mi nave Pero bueno Ahora mismo lo estoy metiendo En la de hardlock Bueno, pero por lo menos Te metes ahí en el low post Y ya lo haces tranquilo allí, ¿sabes? Ah, ahí está Que venda hardlock Que te pasará más Está más fácil También, sí Lo que pasa es que Hardlock lleva nave de ataque O sea, nave que nos ayudará Pero quiero decir que A ver, esto Esto No me lo tengo que dar Solamente yo, ¿sabes? Podemos compartirlo Es mucho dinero Espera, a ver Yo no necesito dinero Yo tampoco Vale, pues lo compartimos, pote Yo tampoco necesito Oye, Carlos Tienes millones De tus putas que te dan ¿Sabes? Eh, nave arriba, nave arriba Star Citizen 0-1, Manuel Vale, ya están aquí Lo veo Este era, ¿no? Este era uno de ellos Star Citizen 0-1 No, no Sí, sí, sí Este era el de la Kuldas Le estoy dando, le estoy dando, ¿eh? A la Vanger Dilan Voy pa' él Voy pa' él Escudo delantero caído, casi Vamos El Gimbal Que puta Vale, me quedan como Yo también estoy con él No tiene escudos, ¿eh? Yo estoy llegando Muerto ya ¿Cómo es? Muerto, vale De puta madre La arra urgente la llevo de serie Porque la compré anoche Y no le he equipado nada Ni le he puesto nada O sea, la llevo con los dos tamaños Con los dos o tres tamaños Tres y ya está No le he tocado nada, tío La verdad es que esta operación Es para grabarla, ¿eh? La siguiente igual la grabo E intento hacer alguna cosa Luego la mejoraré La tiene que mejorar anoche, tío Porque esta ha sido un golpe Yo en el directo Está todo registrado Pero claro, no está grabado Con cámara cinemática Ni mierda Yo es que no lo estoy grabando, tío Si no Eso para la siguiente lo haré Porque merece Es S2 Gimbal Lo que lleva ahora mismo Lleva tamaño S2 O sea, ahora basura Según una página de SCTraderTools El precio por la ranita es 30% 904 Tiene que ser mucho, mucho, muchísimo más La gente es lo que hace ahora Para sacar pasta Y saca mucha pasta ¿Qué significa? Viene otro nada Si quieren hacer una pelea Una pelea justa Así que igual se vienen con bien de tropas Un like You guys got to hit rocks Yeah, we'll meet you in Karea Fulcrum Wait Give me the seconds To take out your stuff And steal it Si, déjame que termine de robarte y voy ¿Sabes? Then I will go to Karea And kill your hammer Estoy detrás tuyo, Manuel Cuidado Wait a bit O sea, esto es un poco como Tengo una hammer Soy un dios Y de repente llegan los avengadores Y dicen Nosotros tenemos un Hulk Y cuando llegue Manuel con la Bukan Sale Fulcrum ahí Con la Bukan era ahí Disparando Dicen Dicen Ahí entre los dos robos que tenían Hay más de 300.000 Buenas tardes Si tienen 700 y 500 Tienen 1.000 Sí, sí De hecho Yo en la card dual voy con Fixer No voy con Gimbal Ya no utilizo Gimbal Lo que pasa es que La tengo de serie La compré ayer in game 33.000 Por 12 Tienen que multiplicar Pues eso 300.000 100k de Bounty on you Fulcrum Habrá pegado a la flota negra Y a la 501 Habrán creado ahí en su post De forums Qué bueno Habrá dicho Hay piratas A por ellos If you pay your friend Yes Tío, bro Escúchame Vale, Harlo Ya puedes llevar al Al outpost Al de aquí al lado, ¿no? Sí, sí Al de aquí al lado Tu puta madre, Manuel Tu puta madre Voy a reparar Necesito Ah, el otro rock ¿Lo podéis usar? Sí, sí, sí Sí, hombre Lo que yo necesitaría Que a ver si alguien Me ayuda a montarme En mi cutlass No, no le tengo steel A la Bucaner Lo que pasa es que ya de por sí Se ve desde Cuatro kilómetros No, siete kilómetros y medio Se me ve Claro, claro Yo voy para allá No me voy a reparar Aquí hay todavía Cuatro piedras en el final Manuel, aquí hay un tío más En el outpost Aquí hay mucha gente En el outpost T-bone Con una nox No me va a dejar repostar Cuánta gente hay, chaval Forget Uy, una mercuría abierta Para que yo reposte Y repare Jote, que odie Que yo tu culo la veo bien Manuel, en las nox Estás montando una Mucho trabajo hoy, eh Eh, eh, eh El prototip 117 ¿Este quién es? Este es malo Estoy yendo Estamos yendo Con una aurora ¿Dónde vas, tío? ¿Cómo? ¿Qué te dice? Sí Disculpe especial Estoy por no matarle A ver qué hace Ah, bueno Ah, claro, claro Tío Dos, dos, dime Y aurora Buah, gracias, tío Guaaat Eh, Harlock Vamos, vamos Vamos a entrar En ese momento Que no se hace que nada Esto, tío Pues a lo mejor Me ve a cuatro kilómetros Harlock ¿A mí a qué distancia Me ve Vigue con la Buchanan? 7 y medio 7 y medio Dice Muerto Bueno A ver, Cuco Yo ayer tiré contras medidas Cuando me traje El torpedo Esto es espacio aéreo protegido O sea, no puede entrar nada O sea, no Lo podías usar Vale, Manuel Forget dice que está Dentro de la Mercure Star Runner De los de los grupos Mucho trabajo, eh Aquí hay Necesitamos mucha gente Tenemos que ir por partes Se está liando una En poscarea, tío Hay como cuatro tíos En rojo pegándose Aquí Uno de ellos El Humu Dale, dale Es el Humu Es el Humu Que locura, tío Que yo, por qué Yo tengo que reparar, tío Despega la Mercure De los tíos, tío Que Si han venido Con una Aurora Y con una Titán Están son unos muertos de hambre No tienen más naves Para combatir ¿Puedes pegar Harlock? 65 de doble vine Quedan en el rojo Sí Eh, Harlock Para hacerlo en plan rápido Véndelo tú todo Y si quieres Pues me pasas una parte Con lo que tú veas Yo lo quiero Te voy a pasar Todo Si Pote tiene 16.000 Es el que se tiene que llevar más pasta Él ¿Puedes, por favor Antes de entrar Vende Levantar la nave de Forge Y quitarla del pato, tío? Con la Vanguard Yo creo que no puedo No, con tus manitas Y tú Ya voy, Manuel Espérate, Manuel Voy Voy, Manuel Porque ya te está Voy a quitarla Voy a ponerme a recolectar Lo de El otro rock Realmente es que si Forge Está dentro de la Mercurio ¡No vales todo! ¡No vales todo! Ya, ya, ya Por eso no lo voy a hacer salir a él Por eso Tú quédate ahí dentro, Forge Que te lleven de viaje Y les damos también el palo a esos Te la trae a cari A la nave, Forge Ahora que me voy a hacer Será por eso, Cuco Que yo te diré Cuando yo vi que me trajeaba Y el torpedo Yo tiré contramedidas Varias veces Y el torpedo pegó En un sitio raro, tío Yo Lo vi como pegá en carea Pero Se me puso Miguel en rojo A mí, tío Mi colega Se me puso en rojo Con la skin y hasta, tío ¿Te acuerdas, Miguel? Que te pusiste en rojo Te dije Miguel, me han puesto en rojo Dame un segundo Sí Sí, porque a lo mejor Te cruzarías La niña de tiro Venga, Manuel, bebé Te llevarías algún disparo Vale Estoy un poco malista Un gran palo Que acabamos de dar hoy Sí A ver cuándo te sacas Dinos cuándo te sacas Tienes que aterrizar en el pad, eh Para que te cuente ¿Tengo un pin por ahí, Miguel? ¿Tú? Sí, estoy Estoy en el pad, Omar No tenía casi espacio Para aterrizar Vamos a ver Para qué querer una Pioneer Pudiendo robar a uno De esa manera Hombre, claro Y cuando salgan las Pioneer La Pioneer la robaremos Y nos haremos una casa O lo que sea O sea, que Sí, porque he llevado una Mantis Sí, sí Para parar El Quantum Mantle que venga Ah, registrar Para vender O sea, tengo que vender A mano Todas las cajas Ah, que el tío estaba intentando Destruir su rojo No, pues entonces no lo hagas No te preocupes Ya me pasa cuando llegues Yo con las cajas ahí Aunque es que voy a tardar mucho Tienes que poder hacerlo, eh A mí me deja hacerlo Solo tienes que quedarte en el pad Lo mejor centrado que puedas Y vas a la tienda Y te deja Claro, pero es que la nave Que llevas tú Tiene carga Igual es por eso Entonces igual tenemos que La mía no Vale, vale Vale, escúchame Llévate la nave al otro par Vamos a poner a toda una persona Al lado de otro ¿Cómo? Sí que me deja Aquí me he dicho que no Hostia Te deja vender dentro de la O sea, te detecta la Vanguard Para vender, tío O sea, la Vanguard No, pero la Vanguard en sí No la detecta Pero le doy a vender Y me sale la carga que lleva Vale, pues Te voy a dejar la caja Que había cogido Para dejar la mano Y te digo lo que te van a dar Te van a dar 275.000 Con esta caja no se lo ¡Palazo! Unos 15.000 más ¿Qué ha dicho? ¿200 cuánto? Más 15.000 Que hay en la caja Esa que lleva él ¿Qué? ¿Eh? 80, Luke Él ¿Qué? Atentión, Pirates Va K8 O B-HAUNTED By me, dice Lars Dahl ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, qué? Con Lars No entiendo ¿Qué es lo que quiere decir? No sé Que se vayan O sean cazados por mí Ah, que nos va a cazar ese Seguro que hace Y yo voy a cazar a Lars Sabe que estoy dentro De la mail, Curie Escucha, escucha Vámonos a un sitio Con Array Y nos pones otros en fila ¿Por qué se le hace sacrificios al cachos? La verdad que lo que le falta a esta gente A alguno de estos es Que le robemos Y encima luego que los mandemos a Kleser Ya en ese plan Ya sería, vamos La guinda del pastel Ya se van a ver Netflix O a esperar al Cyberpunk Que le escupamos a los cadáveres Las piedras que hay aquí ¿Esto lo vais a coger o no? Sí, yo estoy con el rock que queda Yo estoy con el rock que queda No con las piedras que hay fuera Esas no las puedo coger Ah, vale Tú estás Ah, tú estás recogido Con el rock que está aquí abajo Sí, con el que está al lado de la Cutlass Blue No, pero en este que hay aquí, ¿no? Hay uno que está vacío o lejos Vale, vale, vale Y el otro que está al lado de la Blue Vale, vale, vale ¿Qué significa cuando dicen K-E-K? K-Riza ¿K-Riza? Sí A ver, viene otro Una Banu Defender Ojo Banu Defender Es una IA, ¿eh? Ah, no está la TPC No, no, no No, no, no Es el Astra Se va a ramear, se va a ramear Pote, pote, pote Vale, no, se sube por arriba No, no, no No, no, no Nada, yo me quedo aquí aunque muera, ¿eh? No te preocupes Si ya le hemos pegado al palo Que el tío ya Se va a quedar ahí jodido ya de por vida Voy a ir hacia la Banu Defender, ¿eh? Vuelve, sí ¿Te vas tú? Sí, voy, voy Yo creo que no me voy a alejar No me voy a alejar de la zona Por si vienen otros O sea, si lo hace como distracción Porque se ha pirado muy rápido Sí, sí, sí Yo estoy aquí todavía Te quedas tú aquí conmigo protegiendo a pote Mira, ahí viene, ahí viene el otro Mano, que errónico Errónico, errónico Mano, errónico La Banu Defender La Mano Zona está lleno a lotes Sí, sí Errónico, es peligroso No, no, la Banu Defender Va para allá, ellos, va para allá Cuidado por Ronnie, ¿eh? Que Dios está... Es un experto destructor de naves también ¿Desde el Lopo, más o menos, ¿no, Carlos? Sí ¿Eh? ¿What? ¿Está en el Lopo? ¿Cómo? El perdido Ah, no, no, no ¿Qué? A tres kilómetros Lo tienes allí más de él Lo tienes allí Voy para llamar del Vale, vale, vale Otra nave arriba Otra nave arriba Estamos Manuel y yo aquí ¿La Jarmíngel quién es? Errónico Vale, 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 Errónico Que no te veo el nombre No sé por qué Vale, entro yo en persecución Manuel, quédate tú Vale Ahora me sale que no tengo nada En la nave Si uno, man, if you destroy ship at Karea, don't worry There is man's FPS for you It's not call of duty You will take three bullets and die Vuelve, vuelve a la zona Vale, yo estoy cubriendo Y veo también, lo veo Bien, eh, viene tú Cuidado, cuidado que va muy abajo, ¿eh? Ok Me estoy cascando Me pongo en su cola El tío no se puede acercar a bote, ¿eh? ¿Va a explotar? ¿Va a explotar? Estoy viendo la batalla encima de mí Mientras estoy sacando cosas Mientras que le estás robando al tío, ¿sabes? Sí Qué hardcore, chaval Tengo otro contacto Vale, Errónico Errónico, ven ya para acá Estoy llegando, estoy llegando Errónico, escopejas Lo que pasa es que tuve un problemita con el centro del planeta Tú y el centro del planeta no lleváis bien Me quedo con... Sí Con esto de aquí abajo, ahora He conseguido un hueco en vuestro sobre Pero estoy haciendo mis cosas Si me he marcado ahora, que lo tenía Aunque lo tengáis muy controlado O sea, sí Si quieres que te invite, dímelo y te invito No sé Si no a una mala Hacemos un intercambio de cajas Y ya está No te preocupes Yo creo que lo importante es que esté la nave bien puesta Tú, Pota, en verdad O sea, el tío pasando por aquí encima Y tú cogiendo cajitas Tiene que ser brutal, ¿eh? Verlo desde aquí abajo Esto es como lo del anuncio de la Kraken Que está el tío con la patrón tomando el café Sí, mire, no llega a la... Tal cual, tal cual La pone ahí con el café en la lata, ¿sabes? El poke ahí sentado en la rampa de la cula Haciéndose un peta Y cuando estaba... Y llegamos con nosotros Y cuando estaba a dejarlo conmigo... Cuando estaba a dejarlo conmigo a pie Sabes que estaba con el arma en carry Dando vueltas alrededor Eso también está guapo Me dice, ¿os traigo la Mercury Star Runner? Me dice, ¿os traigo la Mercury Star Runner? ¿Para él aquí, no? Sí, total Si los tíos no están dentro Tráetela y déjala por aquí, tira ¿Carly está en modo? ¿Queda algo? No, no, yo no quiero nada Yo no quiero nada Todo para Pote Que Pote lo necesita ¿Qué tal? A ver A ver A ver A ver, pensaba que lo había escuchado No tenía que leerle Mujeres, meted a vuestra hija en casa Mujeres, meted a vuestra hija en casa Mujeres, vuestra hija en casa Bueno Otra nave Que no me da tiempo de ver agua Tío, me cago en la puta La Defender ha vuelto ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está tirando hacia el... Voy a personar La veo La veo Voy detrás yo también Voy detrás Voy a por él Buenas tardes Buenas Y el veo ha escrito lo que yo estaba empezando a escribir Pero cuando he dicho que venía la vacuna cortado y borrado Pero no ha escrito justo lo que yo iba a decir Veo En plan No... Poyaremos vuestra hoja y mataremos vuestra mujer Que jajaco ¡Va, va, va, va V a allá, va para allá, va para allá ¿Qué? Dos naves más ¿Nos dos naves más a la izquierda? ¿Aponó a Nox? Ah, vale Es forget con la Mercury Me ha rameado el hijo de puta Me ha dejado inhala Me ha dejado inhala Me ha dejado inhala Mira, le hemos saltado otra vez Está ahí delante Carlos, mira mi nave Carlos, mira como me ha dejado A ver, a ver Pues yo he dejado de verlo ¿Cómo vuela eso, tío? ¿Cómo va eso, Manuel? Te la metes, Manuel Me ha rameado la Banu Que puta maticona Si parece la Herald Pareces la puta Herald ¿Cómo está, tío? No puedo llegar al Oupo, tío No puedo moverme Confiamos, confiamos Poquito a poco, hombre No avanzo, que no puedo ¿Cómo voy a avanzar? ¿Por dónde estáis para unirme? ¿Tiene la nave de carga ahí? Estoy terminando de cargar Los últimos paquetes ¿Estás moviendo, Carlos? Sí, te mueves Vale Es que no me deja vender aún así Voy bien para el Oupo, Carlos Sí, sí, sí ¿Eh? ¿Quién es este? Ronico, vale Joder, tú Ronico, hoy te matamos, eh Hoy terminas muerto A tu izquierda un poquito, Manuel A tu izquierda Para tu izquierda un poco Ahí Ahí, tira para adelante Tira para adelante Cuatro paquetes más del Rock y ya está Sí, tío, pero ¿a qué velocidad tiene la titán? La máxima velocidad que tiene la titán ¿Cuánto es? Te la pegás, me lo veo Te la pegás, me lo veo Te la pegás, te la pegás Uy, toma ya Esto es dominio del Truster Mira, uh Uy, oye, oye, Carlos Soy dominio del Truster Siento la tita, me parece Me estoy peleando contra la tita Yo ni la toco Yo no es fujo En línea recta Y la pierdo Y vos no es la sable ¿Muy bien? Sí, vas de puta madre, Manuel ¿Voy de puta madre? ¿Qué te digo? Vas Voy con el espacio Cuidado Voy con el espacio Cuidado Cuidado que te vas para abajo, Manuel Que te vas para abajo Está controlado A tu derecha Ya tienes aquí ¿Has invitado a Benjar? Eh, no Voy, voy, voy No, cuando puedas, eh Sin prisa Entonces no puedo nunca Vamos a ver Invitado Carlos Manuel, no me jodas ¡Gracias! ¡No! ¡No me dejaronlo! ¡No me dejaronlo! ¿Qué haces? ¿Qué haces, Manuel? ¿Qué hago? ¿Qué no podía parar, Carlos? ¿Qué has cogido la buca en el sitio? Se desconectó ¿Y la has perdido, Forget? ¿Has perdido la Mercury? ¿La Mercury que ha dejado ahí Forget se ha perdido? Aterrizar, ahí está Vale, Sherlock Último paquete y voy Ok Y reparar, reparar, reparar Y ahora van a hacer la lita ¡Pup! Ahora, si podéis, cuando abra la puerta veis como están las cajas Buenas tardes Yo no lo he visto nunca, eso ¿Cómo salen las cajas de...? ¡Olé! Montones Montones de cajas Ya la tienen, Manuel Sacar una fotito, Pote Sí, porque ahora cuando llegues tenemos que coger Sacar las que tengo yo Y meterlas dentro para que las puedan vender Vale, Tila ¿El Dollyvine lo vais a coger? La buca, Nero La que tiene Manuel mismo es la buca Y la lleva full escopetas O sea, una máquina de destrucción a tope este parche Desapareció El dinero no vale tanto Vale, eh... ¿No? Si ya está dentro de los Rocks Y la gente ha que lo organice Que Forgette suba con vosotros Un segundo, un segundo Ah, no, no Pote, pote, pote Que Forgette suba con vosotros Nada, nada Venga, vete para el este Vete para el este Pero escúchame Que Forgette suba con vosotros Escúchame Forgette está conmigo Vale, vale Que tiene aquí su nave Forgette está conmigo Vale, vale Ferrito, agafuertas Muy buenas, buenas tardes Que quería ver las cajas Que nunca ha visto las cajas del Rock Ándate, ándate Porque tenemos que pasar las que están en la Vanguard A la Kudlas también O sea, que a un mes tiene que haber más cajas Voy a echaros una mano Voy a lo puesto a echar Yo estoy también en el OPPO Le echo una mano, sí, sí Me pongo los guantes de trabajar Y decías tú Estoy canino Pues fíjate Pues fíjate, sí Te has recuperado de golpe Sí, sí, no Con esto ha sido Uff Ya digo yo Que yo no tengo ningún problema En compartir, eh Otros días Si sacábamos menos Y A mí, por ejemplo, me da igual Ya con haberle dado El palazo a los tíos Me conformo, la verdad Yo ya estoy Por encima de mi meta De medio millón O sea, que Vale, la Kudlas es pote, ¿no? Ajá Perfecto Lars, tal Lars, tal 18 kilómetros ¿Con qué? ¿Con qué? ¡Una hammer! ¡Una hammer! ¡Uh! Lars ¡Voy para arriba! ¡Voy para arriba! Voy para arriba Espérate, Manuel, espérate, espérate La reventamos Y ahora nos ayudamos Espérate, espérate, Manuel Que yo estoy volando para allá A ver si podemos A ver si trae escoltas Viene gente con él, eh De atrás viene otro A ver si podemos vaciar Tuenzola Van tres, cuatro, prototipes Todos, todos, todos Vienen todos ¿Vienen todos? Va, 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 va Toma posiciones, chavales Llegando Toma posiciones Trece kilómetros Y una nave con él La acompaña De escolta Una nave de escolta Ronico, vale Ronico, vente para nosotros La hammer, que la veo Cuidado, más de ley Cuidado, cuidado Cuidado Venga, le están dando ya Bueno, venga Vamos a por ello ya Vamos a por ello Y la cerca más atmósfera es más fácil para nosotros Vale, vale, vale Claro Bueno, pero Más de ley está dando ya Más de ley se está dando ya A mí, a mí ellos no me están ni viendo todavía Vamos a por ello, Manuel Vamos a por ello Vamos a por ello A por ello, Manuel A por ello Vente, vente, vente Vamos, vamos Vamos, vamos Hacerle poco a ustedes Y dejarme el trabajo sucio Vale Llegarle, llarle Sácalo solamente fuera ya Si te puedes ir a combatir pronto Nada, no te preocupes Tienes 275.000 créditos Por lo que yo hago yo Por ella, por ella Por ella Sí, eres tú Ya ves Darla a la Hammerhead Que sabe que has venido con una Hammerhead, tío Qué bueno Manoel Manoel, escopeta Dale, con la escopeta Vamos Muerto ya Vamos Manuel, pero disparen misiles Que eso está prohibido Sí, sí, que está mal visto Vamos Están ya Van a caer en cero coma Hostia, van a rotundarla Van a rotundarla Se están comiendo Todos los escopetas Sí Y por qué parándoles el quantum, tío Es que no tienen No tienen No tienen Escapatoria, tío Joder Ahацию No es